Y pues, buenos chicos, somos Ana, que estamos en un nuevo video, hasta hoy estamos de vuelta en la serie y estamos, este, creo que es el capítulo, bueno, no sé qué capítulo es, pero hoy tenía planeado, este, ir por, este, obsidiana para poder, para poder al fin hacer el portal a lo que sería Lend, y pues, de una vez también aprovechando el momento de que hubiera una zona nueva, este, por la, como se dice, por la lava, este, pues voy a ver de qué hablo con ustedes, porque no tengo nada de qué hablar, yo no soy muy bueno comentando los videos, por eso es que a veces yo repito una otra palabra, y, porque, como les digo, hay que me callar aquí otra vez, ay, Dios, bueno, vamos a salir de acá, por aquí vamos a salir, y como si nada, vieron, ahora vamos a venir por acá, y una cosa también, aparte, este, tengo aquí sandía porque, oh, por aquí no era, no, no, ah, sí, 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 es que no sabía por dónde iba, se apareció una vez también, este, que, que, pues, quiero, pues, como les digo, no soy muy bueno comentando, y a veces aprenda, este, un tiempo después, como aprender a comentar los videos, con cosas así que, este, no sé, es que, no sé, pues, no, no sé comentar videos, y bueno, ahora sí vamos a continuar por aquí, como les decía, eh, quiero conseguir algo de lava para hacerme, mmm, el portal al Nether, si es que no soy mal, y porque tenemos una oveja, y, ah, también otra cosa fuerte, era de que, apenas hace rato, antes de comenzar a grabar, me di cuenta que los cultivos, está, no estaban simétricos de la parte derecha, o sea, cuando recién vamos entrando a lo que sería, a nuestros, eh, cultivitos, y, pues, ya me puse a conseguir algo de sandía, y en lo que me puse a conseguir, conseguir algo de sandía, no creanlo, no creanlo, no creanlo, que me encontré, me encontré un templo, pero un templo, que se dice templo, templo, eh, bueno, vamos a venir, vamos a venir por aquí, no, no he encontrado nada, 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 de lava por el momento, espero, este, no tardarme demasiado, porque como sabemos, es que eso es una selva, y en la selva no creo yo que haya lava, miren, miren, por aquí tenemos sandía, y yo andaba cerrando, andaba como loco, buscando sandía, eh, bueno, vamos a ir a venir por aquí, creo que el Minecraft por ahora va un poquito laggeado, si es que no soy mal, vamos a venir por aquí, y más por acá, eh, bueno, bueno, a la primera cueva que entremos, vamos a entrar, vamos a ir hacia abajo, bueno, que esto no es una cueva, vamos a ir hasta abajo, y ya sé que el pico me lo gasté, porque he estado picando piedra, para, pues, poder crear, este, como se le dirá, eh, mira, aquí tenemos una cueva, bueno, está la cueva a la que vamos a entrar, eh, bueno, aquí tenemos un poquito de hierro, ya sé que damos full lagge, bueno, no es cierto, no damos tan lagge, pero, vamos lagge, vamos lagge, pero lo que me doy cuenta es que, bueno, miren, eh, cuando entramos a una cueva, se nos aumentan los FPS, ahorita me va a 30, me va bien, o sea, a ver, por aquí viene un creeper, a ver, este para atrás, miren, otro bug que también me encontré, era de que, cuando me meto de pegarle un creeper cuando se muere, o cualquier otro mob, ya sea una vaca, yo que sé, como que te deja, este, doble, o sea, está muerto, le pega muchas veces, como que te, ay dios, como que te deja el doble de, eh, como les diré, hoy, lo bueno, lo bueno que aquí en la cueva me va, me va bien en Minecraft, lo bueno, lo bueno, porque ya saben que en las cuevas es donde aparecen muchos mobs, y ahí, pues, ay dios, creo que me voy a partir las piernas aquí, mientras voy entrando a la cueva por algo de lava, eh, a ver, vamos a ver arriba, para que no oiga ahí llegando un zombie, mmm, ¿saben qué? le voy a quitar bloque este, ay, este bloque se lo voy a quitar, para ahí, que suertudo es, y ya veo por qué no quería bajar el zombie, porque no había nada abajo, vamos a subir para arriba, mmm, mi moca para abajo, ¿verdad? creo que me están llegando muchas notificaciones, espero que no siga tan recio, porque le bajé lo que sería el, el sonido al Minecraft, eh, para que, para que no siga tan alto, mientras estoy jugando, a ver, vamos a ir para acá, mmm, y no hay nada de lava, vamos a poner la torcha, y no, no hay nada de lava, otra cosa también que les quería comentar, era de que, eh, hace rato intenté poner, bueno, antes de grabar, conecté el teclado, para, pues, ya sé para qué, para qué conectarlo, si te tomo, este, puedo jugar con el touch, pero obviamente el teclado con el que quería, lo conecté, no tenía mouse, y pues, quise jugar a ver que, que, como se sentía, pues, jugando, no más que, ahorita que, como que, como que, moví la tablet, como que se, me, se me desconectó el teclado, y tardó mucho, en, tarda mucho en conectarse, lo que sería el teclado, ay, yo sé que se me caía, como le decía, tarda mucho el teclado conectarse, con la tablet, porque, como, tardó como unos, dos minutos, más o menos, en conectarse, y vamos a venir para acá, y por acá, en serio, no hay nada de lava, en esta maldita cueva, bueno, no importa, porque vamos a venir para aquí, y aquí debe de ver, lava, 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 si o si, mmm, uy, que en esta zona de aquí, que casi se me cae para arriba, pero no importa chicos, porque por aquí vamos a venir, bueno, carbón, tengo en la, tengo, tengo en casa, no voy a llevar carbón, a no ser, que pique de aquí para abajo, es que si, también me puedo morir, verdad, o a no ser, que haga esto, y esto, y esto, y esto, de esta manera, así, para, eh, ser más efectivo, y no morirme, eh, vamos así, 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 para poder, este, en serio, que graba aquí, creo que me hace falta, mucho, ir para arriba, no, para poder conseguir la lava, aunque, ¿saben qué?, vamos a hacerse una tipo de escalera, para hacerlo más rápido, mmm, bueno, aunque creo que aquí no va a haber nada, ya lo estoy viendo, porque me va a tardar mucho, aquí, picando, y picando, y picando, y picando, vamos a salir de aquí, de esa zona, para ir, hacia otro lado, porque, en esta cueva, pues, bueno, en esta parte de la cueva, se ve que no vamos a encontrar nada, no vamos a salir, nada, nada bien, de la cueva, o sea, bueno, vamos a comer grandito, vamos a salir de la cueva, porque en esta no hay nada, mmm, creo que por aquí era la salida, ¿verdad?, sí, 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 por aquí era la hermosa y sensual salida, uuuh, bueno, vamos a venir por acá, vamos a, no, aquí no hay nada, vamos a venir por acá ahora, y, ahora sí, ya, vamos a poder, vamos a empezar con el lag, porque ya me ha salido, bueno, ya no me va tan mal, como, bueno, me va a 27, 23, bueno, está bien, está bien, mmm, y, en veces, siento como que la hoja que parece como que un oso polar, no sé por qué, me da la sensación de encontrar un oso polar, y mejor me llevo la espada en la mano, porque estoy viendo que aquí hay un esqueleto, no, son dos esqueletos, uy, mejor me voy de aquí, uy, Dios, mmm, vamos para acá, mmm, vieron eso que me sé que era un esqueleto, no, 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 eso es que eso no se puede jugar así, así no se juega, eso ya sucede, ya sucede, ya sucede, ya sucede, ya sucede, bueno, ¿qué es eso?, una palmera, una palmera, un árbol de jungla, perdón, mmm, a ver, qué más podemos encontrar, mmm, ¿saben qué?, mejor voy a hacer un pequeño corte, ya que he encontrado algo de la vista, este, volvemos y ya saben, ¿no?, adiós. Y, por bueno, ya estamos de vuelta ya, y no se imaginan cuánto tiempo he tardado, y más, ya estamos en una zona nueva, eh, y fíjense, eh, estamos a 900 metros de aquí hasta mi casa, o sea, 900 bloquecitos de estos de aquí hasta allá, y pues me he tenido que salir, este, Minecraft, y he tenido que entrar con Tolvots para poder poner aquí un marcador e irme de regreso hasta mi casa, y ya con el marcador, pues, bueno, nomás me venía aquí, ay, no, aquí no, me venía aquí, aquí, bueno, aquí no, aquí, y le daba aquí donde dice casa, y ya, y ya eso era todo, porque no sé si ustedes recuerdan que yo cuando inicié la serie, inicié con Tolvots, si es que no estoy mal, este, nomás que dejo usar Tolvots porque no se me actualizó, bueno, no está actualizado Tolvots, mejor dicho, para la nueva versión del Minecraft Pi, y pues tuve que usar, este, la normal, eh, bueno, vamos a ir a la zona nueva, que así le puse al otro teletransportador, lul, que sí, su, bueno, este, y aquí tenemos la lava, y una cosa que me ha cabreado era de que cerca de mi casa, y aquí va para allá, estaba un lago ahí de lava, y ahora sí ya por fin estamos aquí, vamos a poner el agua, y al fin vamos a poder agarrar, mejor dicho, la lava nomás que con cuidadito, a no ser que abajo haya más lava, y miren, es lo que les digo, ya me iba a aventar ahí, y lo bueno que me fijé, y aquí había lava, bueno, vamos a poner esto aquí, y vamos a tapar, ahora sí, ya vamos a empezar a picar lo que sería toda la lava, y tan lento, y lento, y lento, bueno, no importa, no importa, vamos a picar, vamos, si así se dice, vamos a picar toda la lava, y voy a tener que hacer un pequeño cámara rápida para que ustedes vean, este, todo, oh, Dios, 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 todo, mientras que voy picando la lava, o sea, de manera normal, que no uso hacks, ni nada por el estilo, yo como yo no uso eso, ay, Dios, 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 me quemo, me quemo, me quemo, uy, Dios, agua, ay, Dios, 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 bueno, no importa, no importa, lo bueno es que no nos morimos, vamos a seguir picando aquí, ya saben, ¿no?, cámara rápida, y ahorita volvemos. y ahorita volvemos. y ahorita volvemos. y ahorita volvemos. Bueno chicos que estamos de vuelta ya y por fin he agarrado la lava que necesitaba para poder irme al nether Que son 14 si es que no estoy mal, aunque también me pudieran haber servido 10 Perdonen, nomas que yo pues quise usar 14 y pues ya no, vamos a agarrar el horno y vamos a irnos directo hacia nuestra casita Vamos a casa y ahora si chicos vamos a empezar con la construcción de lo que sería el portal hacia el nether Y ahora si nos vamos a salir por acá y aquí he hecho una pequeña remodelación, no sé si a ustedes les gusta, no sé, a mi si me gusta Me gustó un poquito y también una parte que ya en la zona nueva que pues explore por accidente, bueno no por accidente no Sino porque hasta ya me mandó lo que sería todo esto, bueno aquí vamos a quitar esto de aquí Vamos a quitar esto, esto, esto y ya como pues bueno esto no se va a ver nomás la parte de atrás Que esto no se va a ver ahorita, nomás déjenme quitar esto así, esto así y vamos a quitar sobre aquí Ya como esta zona de aquí va a ir tapada, ya sé que el botón ahorita lo tengo que poner Vamos a agarrar esto de aquí y vamos a poner esto si no estoy mal así De esta manera así, a ver si es que no me hizo falta, no, 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 no me hizo falta nada, nada, nada Y aquí justo esto de aquí y por lo que feo me quedó Ya sé que me falló, vamos a quitar esto de aquí, bueno aunque es que los fallos, de los fallos se aprenden, ¿saben? Vamos a quitar esto de aquí, esto de aquí no me va a tardar nada Y por último esto de por acá, para poder poner el portal bien las dos, uy que me moví En serio pues pensé que estaba agachado, pensé que estaba agachado nomás que como me moví y ya aquí que brincó Pues no estaba agachado, esto lo ponemos aquí, ¿saben que esta me antojó? Unos setos verdes, esos están bien buenos Antes de chiquito yo quería que los setos verdes estén, es para que, bueno Cuando yo estaba chiquito, nada, fui a Zacatecas y una vez en Zacatecas, este Ya tiene mucho tiempo, cuando fui a Zacatecas, este Me gustaban mucho mucho los setos y me siguen gustando los setos, los verdes Bueno, aunque ya les dije que me gustaban los setos verdes Pero se los voy a repetir porque así soy yo, ay Dios Me gustaban mucho y una vez, este Quería yo que existieran los setos verdes, pero los grandes, grandes, grandes Ahí si funciona Y vamos a venir por acá Como les decía, quería que existieran los setos verdes, los grandes Y no, no existían, nada más existían los de la bolsa chiquita Yo quería los setos grandes, por cosas ¿Saben no? Yo era muy, muy como en un En serio, oí como que un creeper iba como que a explotar Vamos a tener que tener cuidado para cuando subamos Porque antes también antes de grabar, bueno ya tiene ese ratito cuando andaba preparando todo Este, cuando subí me explotó un creeper en la cara, me explotó No me mató, sino que me destruyó una partecita de la casa Y, ¿saben por dentro? Por la parte de la ventana que no tenía Este, los cristales Por ahí entro, ahora vamos a agarrar pedernal Si es que no estoy mal Y vamos a hacernos un mechero El mechero, ¿cómo se hacía? Creo que era así Y luego así ¡Oh! Oh, si es que soy un crack No crean, uy, tengo mucha basura Bueno, vamos a poner esto aquí Y esto aquí Y vamos a dejar esto por aquí Y bueno, ahora el iron va aquí Hierro, mejor dicho, para los que no hablen inglés Y vamos a poner, aunque ya tengo toda la porquería Ya tengo lleno el cofre Uy, vámonos Bueno, bueno, bueno A ver, vamos a poner eso aquí Y ya Es que tengo muchas Tengo muchas cosas en el inventario Vamos a poner, no sé A ver Bueno, primero vamos a poner aquí Bueno, la piedra No la voy a dejar porque me la voy a llevar A ver, vamos a Hacer esto así A ver, aquí vamos a quemar los huesos Vamos a poner los huesos justamente aquí Así Bueno, ¿saben qué? Me voy a poner todo esto aquí Ya luego lo voy a acomodar Bueno, antes de Ya que termina de grabar Lo voy a guardar Ah, y esta porción que tenemos aquí La he conseguido Este, también preparando el episodio Porque me topó una bruja ahí La maté y me dio eso Eso de ahí Y si bien que tengo otra cosa ahí Que antes no tenía Era porque Cuando me fui a explorar Me encontré un pollo Vacas y así Pues por eso tengo mucha comida Vamos a dejar esto aquí Y ya casi Bueno, si Me voy a llevar los palos Por si es que me hace falta Antorchas Esto lo voy a poner aquí Esto aquí Y el mechero me lo voy a llevar El arco Me tengo que hacer uno nuevo Me voy a dejar esto aquí Y vamos a agarrar aquí Esto Y ahora si vamos para acá Vamos a hacer esto Más o menos así Así Y esto así Vamos a Dar la mitad así Y vamos a Agarrar el arco Esto lo tiramos aquí Y ya sé que voy a recoger Todo otra vez Bueno A ver Vamos a poner el arco ahí El arco aquí Oh sí De esta manera Es de la que se Reutiliza Bueno Aquí vamos a poner esto aquí Creo que aquí Ah sí Ahora vamos a ir ya Justamente al nether Para ya poder tener Este Al fin Este Algo cumplido en la serie Ya como pues bueno Nos falta ir al end Pero para ir al end Primero tenemos que matar A endermans Creo que si no soy mal Y ocupamos Por favor Es que no Es que no soy muy bueno Este No sé cómo se craftea el ojo Pero bueno Vamos a prender el portal En 5 4 Ay Bueno Si es que esto me dejan Obviamente también Quémate Quémate Ahora vamos a apagar el fuego Ahora sí ya En 5 1 Oh Qué hermoso Se ve Y si Le pico el botón Ah No pasa nada Ah Ahora sí Ya vamos a entrar Al nether Nomás que déjenme Como poquito Porque no sé Que me parezca Por ahí un ghast Y ya eso sí Me va a matar Pero lo que sí se mataron Vamos a romper Antes de entrar Y ahora sí Vamos a entrar Vamos a ponernos Un espada en la mano Y vamos a ver Qué cosas Nos encontramos Aquí en el nether Falta que nos encuentremos Una fortaleza Falta que exponíamos Una fortaleza Mejor dicho Pueden oír eso Pueden oír eso Pero qué es esto Creo que Bueno Oh aquí tenemos Glowstone Chicos Aquí tenemos Glowstone Ya hemos encontrado Glowstone Sin necesidad de ir A algún otro sitio Bueno Lol Lol He aparecido Creo que he aparecido Hasta arriba Así que no estoy mal Y por ahí anda Un ghast Y no me la quiero jugar Para nada No me quiero morir aún Lo malo de esto Es que no se puede Este ¿Cómo se dice? Poner agua Nomás que vamos a ver Cómo le hacemos para bajar A ver ¿Y saben qué? Voy a venir por aquí Es que por aquí tenemos Una entrada Creo que ya me perdí Bueno Aquí vamos a poner un bloque Y la vamos a retirar de aquí A ver Vamos a ver Que podemos encontrar Uy Que no me responde 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 Ay Dios Dios Ay que no me responde El touch Y pues bueno Chicos Estamos de vuelta ya Y por fin Este Ya me va un poquito mejor Lo que será el juego Nomás que No me recuerdo No recuerdo muy bien Por donde era Donde habíamos venido Creo que era por aquí Si es que no sé No 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 era por aquí Nada de cosas malas A ver Creo que era por acá Si ya no Aquí tenemos Así que tenemos el bloque Eso significa Que veníamos nosotros Entonces por aquí Por aquí veníamos Entonces Si porque aquí está Una bajada Hasta Uy Dios Santo Pueden oír eso Son como Un millón de ghasts Lanzándome Lanzándome Cosas a la vez Dios 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 No sé No sé ni siquiera Por donde Escapar Me voy a meter aquí Que te metas Que te metas Oyeron eso Eran como Un trillón de ghasts Lanzándome Este Yo que sé Sus cosas a la vez No veía Nada O sea Nada 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 Y ahí andan Los huequitos En serio Se lo juro No veía Nada 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 Vamos a venir Por aquí A ver si podemos salir Al menos Este A ver Y para conseguir La lágrima Del gas Creo que si va a ser Algo complicado Viendo Estos tipos de dificultades Por las cuales estoy pasando A ver Creo que por aquí Hay una salida Bueno Por aquí anda un gas Cerca Eso si les digo Vamos a salir Vamos a ver Si podemos salir de aquí Bueno Si podemos salir Dios Ah Bueno Se voltó la cámara No importa A ver Es que no puedo ver nada Se los juro Voy a tener que aumentar La distancia A 8 Ya sé que me la estoy jugando Demasiado Porque a 8 Me va a ir algo lag Bueno me va a ir lag Mejor dicho Y No importa No importa Vamos a ponernos ajustes Video Creo que si Que no Creo que si Creo que si Se ha mejorado mucho Lo que sería la dificultad De los gas En el minecraft Este del pocket Lo 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 Ya me estaba Ya me estoy yendo a lag Aunque no importa Porque yo vivo de lag A ver Vamos a venir por acá No veo nada No veo ningún gas A ver Díganme ustedes Como bueno Si se ve bien Tal vez siempre que venga Uy Uy Dios Dios Si es que Si es que Una fortaleza Una fortaleza Una fortaleza Una fortaleza Vamos a comer Vamos a comer Y ya está Estamos en la fortaleza Ya Suscríbanse Comenten No es cierto No es cierto A ver Vamos a bajar aquí En la fortaleza A ver si encontramos Algo Bueno aquí estamos En esto A ver si no nos sale Un esqueleto Wither Y nos quiere matar Bueno vamos a romper Esto de aquí Porque sin así Nunca vamos a poder pasar Bueno vamos a venir por aquí Lol Lol Me va lag A ver Vamos a ver Si no encontramos Un cofre Misteriosillo Por aquí A ver Vamos a ver Bueno Y aquí tenemos A uno de estos Dios 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 Me dejó su cabeza Dime que me dejó su cabeza Dime que me dejó su cabeza No me dejó su cabeza Bueno vamos a venir por aquí Bueno por aquí No vamos a pasar Si más Vamos por aquí Uy Ahí tenemos Blaze Bueno vamos Por los Blaze Dios 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 No 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 Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Dios Dios A ver Mejor me voy Porque me va lag No me quiero morir Por causa Este de lag A ver Vamos a poner Vamos a tapar Esto de aquí Mejor dicho Y listo A ver Creo que Bueno si me sigue Me sigue yendo lag No importa Porque ahorita Vamos a poner aquí Los ajustes A la distancia de 4 Así que esto me carga Vamos a poner 4 Ya por allá Doy unos Ghast Que están muy cercas A ver Si esto carga Vamos a esperar Que cargue Bueno media hora Más tarde Una hora después Bueno si es que Ay Dios A ver Vamos a esperar Que cargue Aquí los ajustes Este juego Del demonio No no Si cuando quieran No 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 importa No importa Vaya se queda cargado Vamos a poner Luego Aquí Esto ya me sale Esto que no responde El maldito Minecraft Ya se me está calentando La tablet Vamos a poner Esto aquí Al mínimo Al mínimo Dije Ahora si Vamos a Vieron eso Si es que Se me Se me Se me Se me Aumentó Todo al máximo A ver Vamos a quitar Esto aquí Ahí está Ahí 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 Que no No Quiero que Te me Ay Dios ¿Pero qué es esto? ¿Esto qué es? ¿El juego del ajo? ¿De qué? Dios 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 Que aquí Lo Ay Dios 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 Por aquí Más Blaze Por acá Hay más Blaze Pero por qué no me disparan Lo que yo me pregunto Por qué no me disparan Ay En serio Que deben de reparar Este bug El del Ah Ya sé Porque El bug Dios 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 ¿Me dejó la cabeza? No No me dejó la cabeza Como les decía También tienen que reparar Este bug El cual Uy Aquí un cofre Que se voltea la cámara Porque me caga Que siempre que Uh Miren Oh No se iba a montar Genial A ver Vamos a agarrar Esto aquí Vamos a agarrar También La montura Ahí está Ya No sé por qué No la podía agarrar Vámonos de aquí A ver Vamos a explorar Lo que sería Toda la Toda la fortaleza Esta Vamos a ver Si nos encontramos A otro Wither Esqueleton A ver si Nos dan Algo de Como se irá La cabeza Porque con la cabeza La podemos Este Poner al Wither Al Wither ¿Cómo se dice? Al Wither este Al Wither jefe Al Wither boss Y vamos para acá Pero por qué no me disparan Lo que me pregunto Por qué no me disparan Por qué no me quieren disparar Vamos a matarlos Así que estamos matándolos Como sin nada Ya tenemos cuatro varitas Cosa que está muy bien Para poder hacer ya al fin La mesa de pociones Y a ver Esto lo voy a tapar Bueno Esto lo voy a tapar Porque no me la quiero jugar nada Porque ya tenemos A un Blaze La vamos a disparar Bueno Es que con la mirada Se esconden de mi Pero aquí tenemos A un Spawner Y vamos a aprovechar El momento De que el Blaze No me quieren disparar Vamos a poner eso así Esto así Para que no se No sé Bueno Si se ponean los cabrones No más que no me quieren Ay Dios mío Mejor Si es que antes no hablo No pasa nada Vamos para acá Y aquí nos vamos a ocultar Ya que eso Vamos a esperar Que se nos regenere la vida Vamos a tapar esto así Bueno Creo que esto Se está haciendo algo muy Muy Ya como que Me hacía mucha falta No este Con la serie Tener algo de PVP Por así decirle Porque nomás Me la pasaba Miren Aquí tenemos los Blaze Vamos a matarlos De aquí De aquí mismo Es más Ya sé que voy a hacer Voy a hacer esto así Voy a quitar esto aquí Si es que puedo A ver Si si puedo Si puedo Ay Dios Que se voltea la cámara Vamos a quitar esto aquí Esto aquí Y vamos a pasar por acá Y así Dios Dios Esta cámara Bueno La cámara No La cámara O sea Cuando yo Yo lo digo Que la cámara Es la cámara Del Del juego O sea que se voltea Sola para abajo Vamos a quitar esto aquí Y vamos a pasar por acá Regresa Cobarde Regresa Pelea 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 Pero tengo el arco Hijo Que te pasa Vamos a lanzárselos Y ahí quedo Ahora vamos para acá Bueno Creo que Gast No hay por el momento Espero no quitar Si es que por ahí Lo ando oyendo El gast A ver Vamos a voltear la cámara Así Muy lentamente Bueno Los gast Lo más seguro Es que andan por la zona Donde La zona donde Ellos pueden volar Tal vez no anden por aquí Bueno Vamos a venir por acá Bueno Ahí tenemos Otro esqueleto De estos Ay Dios Dios Que se me exponen En la cara Es algo mejor Es que Dios No me lo creo No me lo creo Si es que ya decía yo Que algo de esto Iba a pasar A ver Saben que Vamos a ir por mis cosas Y vamos a terminar El episodio Para poder Continuar Con Con otra cosa En el siguiente episodio Y bueno Que tenemos A un zombie No más que no No le voy a hacer caso Mientras Mejor voy por mis cosas Porque la verdad Tenía yo que Mi pico de llamante Cosas muy importantes Y pues no las quiero Dejar abandonadas En el nether Bueno Vamos a irnos ahora En el nether Y vamos a ver A que cargue esto No más que lo bueno Que no tardan En cargar Bueno Bueno si Porque aquí tenemos Una zona segura Donde no aparecerán Eh Ah Donde como le decía No van a aparecer Nada de De gast Y vamos a venir por acá Y Bueno Uy Aquí tenemos Esta cosa Que no sé Cómo se llama Que creo que Si me baja Corazones Muchos corazones Me baja Y que ya Se me descargó Se me está Descargando No puede ser Y a ver Vamos a venir por acá A ver si podemos Encontrar nuestras cosas Creo que ya sé Por donde había bajado Creo que ya sé Por donde había bajado Bueno Me voy a llevar Algo de Armadura De la que tengo Aquí Me voy a Llevar Esto 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 Y esto Y nos vamos a llevar Una espada Algo castada Bueno no tenemos Espada Bueno nos vamos a ir así Con la pura armadura Déjenme la pongo A ver Va a ser el casco Aquí Esto aquí Esto por aquí Y esto por aquí No 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 Ay dios Bueno Esto va así Y listo Lo bueno que se puede Poner la armadura Dejándole picada A la pantalla De forma automática No hay que hacer Ninguna otra Cosa también A fumir Aquí tenemos Algo de comidita La más buena De todo el mundo Y bueno Ahora si Vamos a ir directo Hacia Nuestras cosas Creo que si sé Donde estaban Bueno vamos a entrar A ver Déjenme no se me olvide Porque a veces se me olvidan Las cosas Y hasta ahí llego A la serie No sé No es cierto No se la crean Tampoco Bueno Lo bueno Como le digo Eventualmente aquí tenemos Glowstone Y este no me va a dejar pasar Si es que bueno También aparte No me cargan los chunks Vamos a venir por aquí Por aquí Por aquí Vamos a matar A esta cosa Que tenemos aquí Que no le puedo dar No sé por qué Bueno vamos a pasar A un lado de ella Ay dios Dios Si es que tampoco Que ya tan rápido Me estoy muriendo Ni yo muera creo Bueno aquí vamos a esperar Tantito que se nos regenere La vida Y ya que se nos regenere La vida Es que ahí viene Este men Ay dios 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 Bueno vamos a tratar De matarlo aquí ¿Saben qué? Mejor así Yo lo voy a dejar Y ya voy a conseguir Las cosas Este Ya Por mi mano Ay dios Dios Es que no No puedo No puedo No puedo No puedo Es que se me voltea Mucho la cámara Chicos Y ya saben Si les gustó Si les comenten Y regalenme un like Pero un próximo video Adiós Y ya saben Gracias por ver el video.